... Y lo que ya está adelantado en esta primera edición de noticias es la televisión pública, Néstor Espósito. ¿Podríamos titularlo, Néstor, si te parece, el teléfono de Nieto? Sí, básicamente porque a partir de un informe que ya fue incorporado al expediente, que ya está incorporado en el cuerpo 22 del expediente principal de espionaje ilegal que se investiga en Lomas de Zamora, se aparecen allí extracciones, el volcado de la información secuestrada a Darío Nieto, recordamos, el secretario privado del expresidente Mauricio Macri, en el que se habla de una enorme cantidad de cuestiones vinculadas con la política y directa o indirectamente relacionada con el espionaje. Hay, por ejemplo, en ese teléfono un completo informe biográfico y político del actual presidente Alberto Fernández, en tono crítico, por supuesto, pero repasa toda la actividad política desde los tiempos en que era funcionario y comenzó en la función pública, junto con Juan Vital Surruil, ministro de Economía de Raúl Alfonsín, hasta los días actuales, su relación con Moroni, el actual ministro, cuando trabajaban juntos en la superintendencia de seguros, todo un repaso que tiene mucho de extracción, de búsqueda en Internet, pero mucho de chequeo de información propia. Por ejemplo, dice en alguna parte tal dato y abajo hay una anotación que dice que es correcto y lo corrobora con aportes de información propia. Además de esto, hay algún mensaje dirigido a un tal Mauricio, todo parece indicar que es a Mauricio Macri, en el que habla de generar esta sensación de persecución política a partir de las causas judiciales que comenzaron a activarse. Pero queremos detenernos en un punto en particular que tiene que ver con la empresa Vicentín. Cuando ocurrió, allá por el 16 de junio pasado, cuando ya se había anunciado la decisión del gobierno de avanzar sobre la situación de Vicentín, hubo una propuesta de un grupo de diputados que tenía una solución intermedia, ofrecía una suerte de incorporación al directorio de un grupo de cooperativistas, pequeños productores que habían producido su cosecha y no habían podido cobrar y que estaban realmente complicados. Los siguen estando todavía hoy. En ese contexto, esa propuesta fue presentada el 16 de junio y el 17 de junio aparece en el teléfono de Darío Nieto un documento en el que hace una suerte de repaso de la postura de la mayoría de los diputados que habían aprobado ese documento. El documento habla de Juan Aisega y como si estuviera refiriéndose a un diálogo que el propio Nieto tuvo con Aisega, dice, hablé con él y cree, mirá lo que dice la placa, porque esta es la frase textual de lo que dice esa cuestión. Dice que la mejor solución que ve es apretar un poco al juez para no llegar a la expropiación y menciona allí la posibilidad de hacer una suerte de gerenciamiento intermedio y temporal incorporando a las cooperativas de esos pequeños productores. Hay más de 800 documentos, documentos en los que se habla con Gabriela Michetti, se analizan líneas de conducta, se repasa la actividad legislativa, se hace un listado con cada uno de los diputados de acuerdo a las lealtades que tienen respecto del expresidente o no, alguna explicación. Mirá, por ejemplo, dice... Disculpa que te interrumpa acá, te estamos escuchando atentamente porque lo que está justamente anunciado son revelaciones que lo estamos planteando en esta primera edición de Noticias. Excedía un poco el trabajo de lo que era un secretario de un presidente, ¿verdad? Las tareas que estaba llevando a cabo Nieto, pero yo entiendo que puedo hablar con la vicepresidenta, con el propio presidente, obviamente, la agenda del día, la agenda legislativa, algún viaje del primer mandatario, pero estar hablando de cuestiones que hacen a temas de mucha actualidad, por ejemplo, Vicentín, y estar él aportando ideas o recibiendo ideas de lo que debería hacerse, excede la tarea de cualquier secretario. Mirá, a modo de ilustración, vamos a poner en pantalla algunas de las fotos de las capturas de ese informe que consta en el expediente, en que, por ejemplo, se habla del viaje de Macri a Paraguay, donde le dicen, mirá, no te conviene ir porque te van a matar mediáticamente si vas a Paraguay. Además, hay una serie de protocolos, es imposible que no se filtre. Habla, además, de cuestiones que tienen que ver con la política, te decía, por ejemplo, habla Darío Nieto del diputado José Luis Patiño y dice que es un hombre que responde directamente a Patricia Burros. Habla de Gabriel Frisa y dice que es un hombre que responde directamente a Mazot. Entonces, va identificando y caracterizando cada una de esas cuestiones. Y, además, sugiere líneas de acción, dice, fulano quiere hacer una videoconferencia con vos. A mí me parece bien. Esta es la relación que parece exceder largamente la de alguien que lleva un maletín con papeles o que le cuida él, sobre todo, cuando el presidente baja del auto y va a una... Pero esa información que está contenida en el expediente y que está sujeta a evaluación, en un expediente que empieza a sufrir por estas horas un tironeo feroz para ver dónde termina finalmente radicada la causa y cómo avanza. Gracias, Néstor.